Música Aunque la costumbre de instalar cruces en mayo es común a toda la mancha en Puerto Llano, como tantas cosas, se había perdido desde hacía muchos años. La iniciativa de la Asociación Folclórica Puerto Llano la recuperaba hace unos años y ahora son más de 20 las que se ofrecen al público. Las asociaciones de vecinos participan activamente. En el movimiento vecinal es el programa EVA, Educación Básica de Adultos, el que forma a todas las personas interesadas en aprender tanto conocimientos reglados como manualidades, costura y otras disciplinas. La inscripción en los cursos del programa EVA es totalmente gratuita y demuestra que hay colectivos que aprovechan muy bien los recursos del ayuntamiento. Las cruces pueden verse gran parte del mes en los distintos centros vecinales de las barriadas. Hoy estamos en mayo, el día de las cruces de mayo en Puerto Llano se está celebrando mucho y yo quiero recorrer algunas cruces de mayo, entre ellas estas del centro de mayores, que por lo visto han hecho una cruz preciosa. Voy a pasar para adentro porque me han dicho que está al jurado que hay un concurso que lo patrocina un grupo de coros y danzas y voy a ver si doy con ellos y me dejan de ver la cruz. Voy para adentro. Buenas tardes. Muy buenas, Benito. ¿Qué pasa? ¿Qué es mi amigo Benjamín? Oye, me alegro mucho de verte hoy y de estar en una mochila. Y de estar en una mochila, mira qué alegría de verte aquí. Oye, mira, a propósito, que yo me he enterado que están para celebrar aquí las cruces de mayo, aquí en el centro de mayores, y vosotros no me digáis que vosotros sois el jurado. Pues sí, ellos son el jurado, que vienen a ver las cruces tarde. Las cruces, bueno, entre ellas muchas de ellas, las cruces de mayo, entre ellas hay muchas cruces en Puerto Llano que se viene celebrando ya últimamente ya con mucho auge. Sí, nosotros llevamos celebrando el concurso ya siete años, pero las cruces se vienen celebrando de mucho tiempo antes. ¿Y tú, Benjamín, te gustan a ti las tradiciones populares? A mí me gustan mucho porque yo esto me trae un recuerdo que las primeras cruces de mayo que yo oí fueron en Bolaños de Calatraza. Porque de allí era mi abuela Guillermina y mi tía Dolores, que junto con mi madre fue la encargada de criarme y de ponerme así de hermoso. Entonces, mi tía y yo siempre que íbamos a su pueblo me decían, esta es la casa donde yo nací. Y era una casa que tenía una cruz. Y claro, es el Vía Crucis que está hecho en toda la vereda de Bolaños. Y claro, cuando llegaba mayo un día, llegué y le habían puesto un montón de flores, un montón de flores de papel, de flores de tela, de recursos, los altares de mayo. Entonces, a mí eso me llevaba mucho la atención. Aquí estaba muy perdido y gracias a esta gente del grupo folclórico Puerto Llano, de la Asociación Folclórica de Puerto Llano, se volvió a revitalizar. Ahora hablaremos con ellos. Bueno, ya que estás aquí, acompáñame, Benjamín, que me da mucha alegría que estés aquí. Yo sé que vas a ver esto, me pongo en la chambra. En la chambra ahí, necesito un ayudante. Así que vamos para adentro, si os parece bien a ver la cruz. Pues vamos para adentro, a ver qué nos enseña. Vamos para adentro. Ya hemos llegado. Vamos a ver la sorpresa de la cruz, que me ha dicho que hay una cruz preciosa. Vamos a entrar para adentro y lo veo que está muy bien adornada la cruz, que hay aquí vestidas de manchegas, las mujeres. Sí, sí, sí. Así que vamos a valorar la cruz. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Vamos para adentro. El jurado para mí. Esta es la primera que veo, pero tiene una calidad especial, ¿eh? Te ha echado con gusto. Pues la verdad que sí, a primera vista se ve que está inspirada en la feria de mí. En la bucía. O la feria, exactamente. Es la madre de las cruces, ¿eh? Es la madre de las cruces. Sí, pero tenemos un pequeño guiño, ¿eh? A la Virgen de Gracia. A la Virgen de Gracia. Ajá, mira qué bien. Exactamente. Bueno, ¿y esto cómo lo valoráis vosotros ahora? Pues el jurado tiene plena potestad, siempre ha tenido, todos los años ha tenido plena potestad para valorar todas las cruces, porque en una valoran el trabajo, en la otra el gusto que no hayan hecho, la dificultad. Ellos valoran un poco todo y imagino que será un cómputo de todo lo que les haga. Tomar nota y si tenéis que hacerle alguna foto para luego detenidamente. ¿Cuántas cruces hay en el concurso? Pues creo que eran 20 cruces en Puerto Llano. Sí, señor. Entre individuales y... Y vale mía, esto va tomando un auge. ¿Cuántos años lleváis celebrando el concurso? Pues son ya siete años con este, los que lo estamos celebrando. Siete años. Siete años. ¿Y va más o veis que la cosa se hace? Pues la verdad que cada año, ha habido años que estaban por las mismas cruces siempre, pero los últimos años, todos los tres últimos años, está cada vez más. Cada vez más, más competitividad, sana siempre y mucho más. Yo por aquí tenía a mi amigo Benjamín. ¿Dónde está Benjamín? Se ha perdido. Se ha perdido. Yo he tan enamorado de... Seguramente le habrán invitado a un chocolate o algo. Le habrán invitado a un chocolate. Benjamín, te reclamo porque tú tienes, por si tienes algo que preguntarle, que ellos van a empezar a valorar que por lo que veo nos van a hacer aquí unos mayos la... Hombre, yo me estaba reservando ahora mismo para ver a las señoras. Y además estoy saludando a un montón de buenos amigos que tenemos aquí en este centro de mayores. Yo lo que tengo que decir es que esta cruz reúne dos cosas. Reúne la cruz de flores y la cruz de tela. Tú sabes que hay tres clases de cruz. Y está luego la de leña. La de leña o la de campo, ¿no? Que se dice. Esta reúne las tres. Reúne partes de cruz de leña, porque tiene elementos de la naturaleza, tiene ramitas de Romero, cañaveral de Loja y Lén. Tiene también la cruz de tela por todos los arreglos estos que han hecho aquí, con ese buen gusto, como si fueran carretas que van a la Virgen de la Cabeza, que van a la Virgen del Rocío, o que venían antiguamente a la Virgen de Gracia, porque venía mucha gente en sus carretas. Bueno, yo quiero, yo quiero, a ver si está por aquí la promotora de la cruz, que está, Miguela. Miguela es el favorito. Ni más ni menos que Miguela. Miguela tenía que ser la promotora de esta cruz. Miguela, ¿en qué estás inspirado en hacer esta cruz? Bueno, no sé, lo hemos pensado y pensamos en varias y nos decidimos con esta. Además, es el descanso del camino. El descanso del camino, que puede ser mucho descanso. Mucho descanso, sí, sí, sí. No puede ser del Rocío, puede ser también una romería. Una romería, también, sí, sí. En ese descanso se ha plantado la cruz y se le reza y se le canta. Yo veo que está hasta el vino, el botijo, la guitarra, para bailar. Sí, todo, exactamente. Te felicito, ¿eh? Bueno, os dejamos ya, no os molestamos más y que el jurado tome nota. A continuación nos van a hacer unos mallos, estas criaturas que hay aquí, que son del centro. Así que les dejo con ellas. ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias! que de todas las asociaciones de porteanos hacer las cruces porque este concurso no tendría sentido si ellos no participasen con la ilusión que lo hacen y con Y luego una cosa si te das cuenta es que todo es valorado porque es natural que está hecho por sus propias manos como las flores, las luces incluso las migas que hay ahí incluso las migas las han picado a mano Bueno, Blancheca, ¿cuántos años ya oí vosotras participando? Tres años ¿Tres años ya? ¿Y cómo os da por hacer esto? Porque fue a raíz de que oímos comentar que la Asociación Cultural Folclórica de Puerto Llano ofrecía la posibilidad de que la gente participase y el primer año no nos enteramos pero ya el segundo, porque ¿cuánto ya el año lleváis? Llevamos ya siete años. Está, tanto pues entonces ya igual hace más de tres años que participamos como se pasa el tiempo volando pero fue a raíz del año siguiente que dije ¿por qué no vamos a participar nosotros también? Claro. Así que participamos. Todos los años tenemos una cruz diferente cada vez intentamos mejorarla y este año contamos con Miguel y con toda la gente que ha colaborado que son estupendas y el año que viene también más Como siempre las cosas hay que mejorarlas Las tradiciones que sobre todo mantenerla Mantenerla, mantenerla porque lo importante es participar Exactamente No, la verdad es que Miguel ha hecho mucho hincapié que lo importante es participar y entre ellas estamos todos los mayores y las socias del centro y los socios que lo importante es participar y colaborar con el pueblo Lo que haga el pueblo hay que hacerlo pues se hace Que nosotros, bueno pues si vamos a participar simplemente Así se engrandece el pueblo y que no se pierda Eso es lo más importante Me vas a explicar ¿Qué componente lleva el traje de manchega? ¿Qué componente? Zapatos de manchega Vamos a empezar de abajo a arriba ¿No? De abajo a arriba Los trajes de principio los trajes los hacéis vosotras o ya se compraré No, no, no Cada una se hace su traje Cada una se hace su traje A mí concretamente me lo han prestado Pero también hay que decir la verdad Pero si no me lo dicen No lo dicen Lo han hecho Lo han hecho Me lo han prestado porque todos los años estoy diciendo Los zapatos son míos Sí Pero porque tengo intención de hace mucho tiempo hacerme uno a ver cuándo llega el año el año que viene Pero bueno los zapatos de manchega que hay muchas clases de zapatillas de manchega Sí, sí los zapatos porque algunas llevan hasta tacones Sí Las panties No enseño más No, no enseño más porque Los pololos Yo no llevo pololos Es que eso lo iba a decir digo pololos se están olvidados con las prisas Los pololos Yo no llevo pololos Y luego la panidad la panahua el entrepajo la panadil primero de abajo Tú como folclórico lo sabrás o lo podrás explicar mejor La faltiquera la blusa la camisa que hay muchas clases la mantita también que hay muchos picos los picos la toca como le llaman los manguitos que también hay manguitos hay personas que llevan manguitos otra vez esa es de lujo de princesa un poquito un poquito un poquito de mal bueno pues no entreteneros más que vamos a ir a visitar otra cosa vale vale además de los mayos cantáis jotas o bailar jota o que sea que son un grupo somos un grupo que la verdad hemos tenido muy poco tiempo María del Consejo que donde la tengo María 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 ven aquí hay que también vamos yo le doy la enhorabuena porque sin ella no hubiera podido ser capaz de llevar a cabo todo este esfuerzo en poco tiempo no sé cómo se la ha podido arreglar su cabeza que por la noche no hace nada más que imaginarse situaciones y demás ha buscado sus letras ha buscado toda la situación los mayos vídeos y ha hecho capaz de que tenemos cuatro vídeos o sea cuatro cantos de mayo de mayo en poco tiempo lo hemos podido elaborar eso está muy bien sí y ya me queda felicitaros y ya se me ha ido otra vez muy bien Benjamín se ha ido por ahí Benjamín es que me deja solo me deja solo entrepelinos bueno pero yo como la mochila es mía yo lo que quiero es felicitaros y animar a este grupo bueno a todas a todas porque todas son participantes ya cantan vosotras y además el ser mayor no quiere decirse que no se vale para nada todavía seguimos valiendo para algo y a este grupo lo mismo felicitarlo y que no decaigáis y que siga esto oye aparte de eso ya que aparte de eso vosotros celebráis un certamen de mayos aquí en Puerto Llano de hecho los premios del concurso los entregamos en el certamen de mayo vienen agrupaciones de otras localidades a visitarnos y este año lo vamos a celebrar el día 24 de mayo en la Concha de la Música así que yo emplazo a todos ustedes ahí estaré bueno pues que tengáis suerte en el y si no os lleváis premio pues nada no importa participando participando el premio el premio es simbólico más que nada que estas familias pues vean que tienen el apoyo de la sociedad de Puerto Llano bueno y lo último es invitar a toda la población de Puerto Llano que venga dentro de mayores de la calle Torrecilla a ver la cruz y a tomarse algo de hacer la ruta de las cruces eso fomentarlo eso además aprovechando la comunicación animar al ayuntamiento a que si si haga la ruta porque es muy bonito porque si me has dicho antes que hay mucha gente no lo conoce y no lo conoce esta tradición hacemos las migas y nos abrimos la botella y abrimos la ruta que gente gente que le gustan las tradiciones y dice bueno pues lo voy lo mismo que se hacen los belenes en Navidad las cruces porque me imagino que las asociaciones de vecinos pues muchas asociaciones tendrán sus cruces de mayo seguro que si casi todas vosotros sabréis entonces pues hoy lo vamos a dedicar a visitar las cruces pues vaya se va viendo una por una eso es muy bonito una buena idea a ver si recoge el ayuntamiento la idea es que estaba hablando por teléfono nos están diciendo que nos esperan todavía en otras cruces de mayo venga vámonos si lo que estoy diciendo si te estoy diciendo a ti donde está mi vecino pues hablando precisamente con los de la asociación de vecinos venga pues vámonos vámonos bueno lo dicho muchas gracias felicidades a todas sois estupendos bueno Benito pues estamos en la asociación de vecinos libertad y vamos a ver otra de las cruces que participan en el concurso venga vamos para adentro bueno Benito te voy a presentar a tres mujeres muy importantes en el movimiento vecinal ya que estamos en el barrio de libertad a Benito lo conocéis porque lo veis con su mochila que me decís a ver si viene ¿no? pues Benito en libertad la señora presidenta es Santa Mora mi amiga Santi está muy bien acompañada aquí por la concejal Liria Molina del Ayuntamiento de Puerto Llano y muy bien arropada por la señora presidenta de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Flavio Maribel Gorderos ah muy bien pues nada como presidenta de la asociación yo quiero que nos digas nos expliques un poco venga acompañado por el jurado o sea que va a valorar todo lo que vamos viendo ellos lo van valorando punto por punto y según ellos te pregunten tú tienes que esto a mano o esto es ella bueno que sea bueno en un principio ¿cuántos años lleváis vosotras participando? pues llevamos por lo menos ya 8 o 9 años participando o más o sea yo ahora mismo no te lo sé decir pero 8 o 9 años incluso o 10 podría decir bueno pues y es bonito rescatar una de las tradiciones más bonitas pues sí porque de verdad es que le ponemos mucha ilusión le ponemos ilusión y sobre todo el trabajo del compañerismo que nos juntamos los compañeros y que estamos aquí pues la verdad es que lo hacemos con mucha ilusión ganemos o no ganemos mira eso de ganar eso no importa el premio es simbólico porque no está las cosas para dar miles de euros pero lo importante es participar participar y que no se pierdan las tradiciones que nos van quedando ¿cuántos meses Benito les habrá costado hacer esto? esto pues ahora le voy a preguntar porque la piedra me imagino que no es de verdad no porque cargar con tanta piedra cargar con tanta piedra es artesanalmente es artesanalmente lo único que es de verdad es las flores y eso y todo eso bueno yo le invito a un jurado a que tome nota y tomando nota porque aquí hay un trabajo de muchos días ¿no? sí bastante ¿cuánto se tarda? hombre pues tienes que hemos estado un mes y medio por ahí trabajando pues claro tienes que hacer una cosita tienes que darle tiempo volver a pintar y esto requiere tiempo bueno aprovechando que está aquí la contrala la Lidia yo me voy a meter un poquito con ella no meter sino que la voy a invitar a que se haga mira Lidia yo veo que hay mucho auge en esto de las cuchas porque empezaron porque empezaron según me han dicho los que organizan que empezaron con 4 o 5 cruces y llevan por 5 o 20 ¿no? se me han dicho y esto que van a hacer ¿por qué no se hace la ruta de las cruces para que tiene para el ayuntamiento? es decir bueno pues vamos a invitar a los ciudadanos a que se haga un día un día concreto a visitar las cruces y eso se le daría más auge es que pues es una idea estupenda todos debemos de colaborar las asociaciones de vecinos los ciudadanos y el ayuntamiento eso no vale nada nada más que este día va a ser dedicado a visitar las cruces porque esto es muy bonito mucho trabajo pero quien lo ve a partir de ahora lo van a ver en televisión pero no es lo mismo que verlo en directo pues es que las asociaciones de vecinos si se coordinan con los grupos EVA y si que van los grupos a ver de una asociación a otra pero lo podemos organizar igual que la ruta del Belén cuando hacemos la navidad en la ruta del Belén pues una propuesta muy buena que la cogemos y para el año que viene la tendremos en cuenta porque ya para este año si nos da tiempo lo difundimos pero pero vamos ya porque estarán varios días ayer en mayo y yo lo recojo y por lo menos que no se pierdan estas tradiciones que no se pierdan las tradiciones que Puerto Llano eso que nos gustan las tradiciones nos gusta pues vivir hombre son raíces nuestras son raíces manchegas y somos de la marcha y entre todos tenemos porque sabes que me he visto yo así me podía vestir de Faralba y el sombrero y mire sin embargo las tradiciones y además que yo voy por los pueblos pues conociendo tradiciones y cosas que la ignoramos que no la sabemos y pues si esto no lo veíamos nosotros y ese es mi mi interés mi padre vestía así mi padre vestía así que era labrado pero aquí en Puerto Llano sí aquí en Puerto Llano se ha llevado también y eso que estamos mucho al sur de la mancha estamos muy influenciados por Andalucía pero mi padre siempre iba con su chamba tenía la buena la del trabajo y cuando se ponía la del día la virgen de gracia era la negra bueno pues nada que si me permites que nosotros hombre nos dieron un primer premio hicimos un molino el molino fue impresionante fue un trabajo muy labrioso muchos días de estar aquí ese fue el puntazo que nosotros le llamamos ¿no? porque fue el molino fue espectacular y hombre pues sentimos orgullosas de que nos dieran el primer premio ahora concursamos y nos dan premio pues mucho mejor pero si no nos lo dan no, no, no para nada no, no, no para nada yo lo único que hago es difundir esta tradición que es una labor que están haciendo y al mismo tiempo alabar a este grupo que tuvo la gran idea de por lo menos patrocinar nosotros desde el primer año cuando ellos comenzaron empezamos a participar con ellos que no habíamos participado todos los años entonces pues nada yo no voy a hacer más preguntas porque la pregunta es esta bueno la fuente ¿qué le pasa? pues te voy a decir la verdad dime la verdad porque una fuente hay que no funciona no hay agua o es que funcionaba la fuente funcionaba pero se han cortado el agua pero se nos quemó el motorcito ah, bien ya está no hay más pero que habían jugado el presupuesto estaba tan chungo no hemos podido comprar otro motor pero la fuente tenía agua pero se nos lo pregunto ¿sabes por qué te lo pregunto? para que vean jurado que la fuente no está de atorno no, no, no la fuente tenía su cometido porque tenía es cierto que se nos quemó el motor yo tengo que puntualizar una cosa discúlpame es que nosotras las asociaciones pues las cruces colaboran con el grupo EVA yo creo que es la única asociación que es la junta directiva la que es la que hace la cruz que elabora la cruz eso es lo que quería puntualizar que nosotros somos la junta directiva el grupo EVA canta los mayos con nosotros y pero solamente la junta directiva es la que elaboramos nosotras no porque no somos cantantes pero nos la ha cantado el grupo EVA ya el grupo EVA pues ya es que se han marchado que había venido un poco tarde tenéis que venir otro año más temprano lo que pasa que todo se ha cuidado yo quería hacer un programa de la mochila de las tradiciones de mi pueblo ya que recojo desde la provincia y fomentarlo así que el jurado bueno el jurado le voy a hacer unas preguntas porque lo vemos un poco de vista pero tampoco los relaciones los vemos serios vosotros que es lo que vais valorando así de las putes nosotros lo que primero valoramos es la originalidad y luego pues también el trabajo como nos han estado explicando el tiempo que han desempeñado en realizarlo y pues materiales también un conjunto un conjunto y luego además que son materiales hechos a mano luego también las flores son naturales que no son artificiales hasta la cruz mira lo único hasta la cruz es de madera bueno pues nada si tenéis que acercaros más ahí ya no ya no entretengo más y venga haced vuestro trabajo bueno Benito que nosotros yo pensaba poniendo un mandecao tú desde luego lo tuyo es comer ya he mirado así digo dónde digo dónde está Benjamín cogiendo fuerza y cogiendo fuerza es que desde lo tengo lo tengo lo tengo que me están llamando desde la otra sociedad nos dice que nos vayamos ya que al final al jurado le tenemos que dejar ya que se quiere trabajar bueno pues quedaros vosotros aquí que nos están reclamando que valoréis según no influye por la bebida ni nada vosotros el trabajo así que bueno que eso os dé bien y muchas gracias y a seguir y a seguir trabajando y a seguir